Aquí ingresa Incuadrones, acompañado en todo su equipo, regálenme el aplauso al público, regálenme el aplauso. ¡Vamos! ¡Ánimo muchachos! Aquí están los de H3H, los de La Garita Jalisco, ¡sí señales! ¡Los indestructibles! ¡Upa! Los de La Garita, me llaman aquí de Santa, muchachos, que hoy enfrentas a los de H3H, y estrellas en Zorro. Aquí en día, tu madre, me llaman saludos, se llaman H3H, burro, me abrimos el ánimo. ¡La Garita Jalisco,亞t! garlic, emb subway, lo que se va a evitar, por enorme, me empujes y llevados, se fuesta. Aquí ingresa la emoción, aquí hay el peligro que ha hecho y a inherentemente en el botón. ¡Vamos a ver, licornio! Jenny Conastera, ¡cuál es la mata! Aquí en la casaría, esa cả de Godrejo, la muchacha ya la perjae, Esta madre se vacía el suelo Y el reto de esta misma No hace ver fácil En los ojos de este viejo carano Vamos, jueves, ruidos Los que salen de Santa María y Diego Aquí y morinados por maíz No sabían de que las chicas que listan El público que aplaude sin que termina Es el público que conoce caipero Sí, señor Traiendo los cabezales, muchachos Esta ya se va a llamar Esta ya Y el cual unita para estos muchachos De los de Mayarín Y la vení Y por la vida Y la más feliz Y el reto de esta misma Y el muchachos se vacía al suelo En esta otra En este caso te voy a quitar La pieza, la brisa Obre el peso de mi boca Una Propidas, permisos para robar Las amas son tuyas Y el cielo Aquí viene la furgada Aquí viene la emoción Aquí viene el poder de llamar Propresión bonito Aquí viene la vuelta El muchacho está pelado Se va hacia el suelo Se llama paciente No, es alegría No, es alegría Talaga Uno que se vaya para el estado de Jalisco y otro para el estado de Nayarit Aquí está la salida Aquí está, se mantiene salvos, vamos a ver, saludos a Omar Vega, manteniando esta boca fecha Ánimo, turismo, se va a abrir la puerta a puerta, señores, y ahí es el hombre que le mete cintura y ahí le mete en carrera Aquí está peleando y luchando, se va, se va, bien trágico, qué trágico ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, 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 fú